Monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico en Colombia y Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de la arquidiócesis de Tunja, visitaron la JDC y sus instalaciones en su deseo de conocer la labor educativa y social de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en miras al progreso de la región.